Salvador Escalante, municipio con más de 50 mil habitantes y 63 comunidades. Santa Clara del Cobre, su cabecera, el segundo pueblo mágico más admirado de Michoacán. Su historia y sus tradiciones nos recuerdan que este municipio cuenta con una enorme riqueza. La calidez de su gente nos reafirma que es un pueblo de fundación prehispánica dedicada a trabajar por sus campos. A diario, miles de personas entregan su energía en los campos de aguacate para producir miles de toneladas del llamado oro verde. Su lago de Siragüen es fiel testigo de lo que vive su pueblo mágico. Si bien la contingencia sanitaria por el nuevo coronavirus nos ha hecho cambiar el ritmo de vida, Santa Clara sigue de pie. El sudor de sus artesanos y las manos que pulen las mejores piezas de cobre son la carta de presentación de Santa Clara. Sus danzas nos revelan sus arraigadas tradiciones y su enorme corazón. Su gastronomía es auténtica. Sus tortas de tostada le han dado la vuelta al mundo. Sus carnitas preparadas son una delicia. El pescado blanco, un manjar extraído de las aguas del lago de Siragüen. Sin olvidar que Opopeo es uno de los más reconocidos productores de mueble de madera en el mundo. Sus sillas, una joya artesanal. Todo esto y mucho más es Salvador Escalante. Santa Clara nació hace más de 255 años. Su pueblo cuida y salvaguarda sus orígenes, sus raíces, su sangre. Es un municipio vigoroso que ansía que el desarrollo llegue a todo su pueblo, que salvaguarda orgullosamente nuestras raíces. No se quedó en el pasado, camina hacia el futuro. A diario, en decenas de talleres, los grandes artistas del cobre empeñan su fuerza y energía para moldear las mejores piezas que son consumidas dentro y fuera de México. Santa Clara, es eso y mucho más. Siragüen, una de sus tenencias, cuenta con uno de los lagos más envidiados y admirados. Sus actividades lo colocan en uno de los destinos preferidos del estado, no solo por su ubicación geográfica, sino por su belleza natural. En el campo, los huertos de aguacate le dan sustento a miles de personas que trabajan desde la zafra, empaque y distribución del llamado oro verde. Salvador Escalante es uno de los municipios mejor conectado entre comunidades. Y es uno de los tres con mayor producción de aguacate para México y el mundo. Salvador Escalante hace palpitar el corazón de México. Su gente y todo lo que aquí se puede encontrar, nos llena de orgullo a los michoacanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.